Bueno, es Vialidad de Provincia, es una ruta provincial. Nosotros en aquel momento cuando se abrió, por el tema de haber pasado tanta agua, se rompió. Nosotros lo que tuvimos que hacer en aquel momento, que fue Defensa Civil, fue Bombero, fuimos nosotros varios secretarios, fui yo también en persona, en aquel momento la autorización y para que no se corte la vía de comunicación, fue sacar toda la alcantarilla y taparlo con tierra y con piedra hasta hacer el arreglo definitivo. Ayer vinieron los tubos, habían venido unos tubos que eran desplásticos, que supuestamente el ingeniero en aquel momento manifestó que no, que lo iban a cambiar de fierro. Vinieron ayer los tubos, ahora hay que hacer un trabajo coordinado porque también lo que es hidráulica y Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación también, se han encontrado con pocas maquinarias y entonces tenemos que hacer trabajo en conjunto. Una de las máquinas grandes nuestra ahora está en el Triunfo, que peligraba el tema del agua que entra en la localidad, entonces se están limpiando todos unos canales, profundizando más que nada. Esa máquina viene para acá y se va a colocar ese tubo de fierro y después va a tener que venir la provincia y nuevamente asfaltar. Si no se hacía eso, quedaba cortada la ruta y sin conexión con las otras localidades. ¿Se va a tener que cortar momentáneamente cuando llegan los trabajos? Sí, se va a cortar. Eso es un trabajo, creo que en un día, es un trabajo de un día. No obstante, eso no es la solución tampoco, por más que cuando se abra eso, lo que vamos a lograr es que quizás fluya más rápido el agua y también en el caso de las familias o personas que viven del otro lado de la ruta, van a padecer un caudal importante de agua, como es el señor Recalde, que siempre le ha llegado el agua hoy mismo, sin haber estado abierta o arreglado ese puente, hoy mismo tiene el agua muy cerca de la casa, el señor Recalde. Pero bueno, hay una planificación de obras donde hemos pedido también autorización a Vialidad Nacional para hacer arreglos y limpieza en lo que es el kilómetro 219 a 226, que es la rotonda de la ruta nacional. Eso el Ministro Nacional nos dio la autorización. Vamos a hacer la culminación y la terminación de un canal cerca de allá de la Laguna de Esquiaves. Hoy tenemos la reunión con una empresa que hace puentes para ver si podemos empezar a ejecutar los 4 puentes que son de la 9 de julio, la Maipú, Puente Herrera y hay otro más, para que el día de mañana con todo eso el agua va a fluir quizás más fuerte. Pero no es la solución, porque la solución es la obra del río, la cuenca del Salado, que hoy está la licitación que va a ser la primera parte que va a llegar a Bragado, aguas abajo, y después va a seguir nuestra cuenca hasta llegar a 9 de julio. Si no hacemos esa obra, todo lo que hagamos nosotros es tirarle el agua al otro distrito. Doctor, ¿sabes por qué me quedé pensando? Año 2002, año 2002, se iban a licitar todas esas obras del río Salado. Creo que se hizo la primera parte que añadió la sorqueta, no sé si era segundo un pedazo, no se hizo más nada. Del año 2002, yo tengo los diarios. Sí, vos dijiste una fecha muy importante, 2002. Si bien veníamos de una crisis, después Argentina, la provincia y el municipio, vivió uno de los mejores momentos económicos de la historia. Y lamentablemente ese buen momento económico vino gran parte de la producción que se produce en el campo y no fueron capaces de hacer esas obras.